Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una revista publicara que Rosana Najera había llamado cuarentona a Erika Buenfil, le preguntamos a la actriz si es verdad que había dicho esto, a ver qué nos dice. Rosana Najera aclara el pleito en el que una revista la involucró tras asegurar había ofendido a Erika Buenfil al llamarla cuarentona, comentario al que supuestamente Erika respondió refiriéndose a ella como a una actriz que solo vende chifos y nada. Yo respeto muchísimo a Erika, yo no sé de dónde sacaron ese chisme, porque es un chisme, pero bueno, tampoco me extraña mucho de esa revista, creo que la mitad, si no es que todo lo que ponen es inventado y a veces latinan y a veces no, pero en este caso no latinaron porque Erika y yo tenemos una muy buena relación y respeto su trabajo, me parece una mujer guapísima que jamás en la vida podría yo hablar mal de ella, o sea, no puedo decir más, y si es un chisme y una vil mentira, pero con sus fuentes fidedignas o no sé cómo le ponen, es de pena. Y más pena que sigamos comprando la revista, pero pues bueno. Por otro lado, entre risas, negó que haya romance con su compañero de telenovela, Jorge Luis Vázquez. ¿Será que nos está diciendo la verdad? No me da risa que significa un sí o uno. Me da risa porque yo, o sea, ya uno ya no vuelve a salir al cine o a dar la vuelta y ya es inmediatamente. Somos amigos, nos llevamos muy bien y yo desde hace un año que empezamos a salir, se los he dicho, creo que me van a seguir viendo con él. Ahora yo creo que ni él ni yo tenemos el tiempo que se necesita para tener una relación, porque yo estoy todo el día metida en un foro o en una locación como ahorita, entonces creo que para tener una pareja necesito estar al 100 y yo espero en enero ya poderme dar la oportunidad. Pero al parecer ella no es la única que no ha concretado una relación sentimental, pues lo mismo sucede con su amiga Ceci Ponce y su exnovio, Miguel Islas. Pues sí se lo presenté, pero ya tiene un ratote y de hecho no, o sea, salieron dos o tres veces y ya, quedaron como amigos, así como Miguel y yo, nada más amigos, pero no, ya no, ya no están saliendo. Y hablando de que... No fue una buena cupida. ¿Te hubiera gustado que las cosas... Sí, claro, porque a los dos los quiero muchísimo, Miguel es un gran amigo y bueno, las Ponce es como de mis hermanas que tengo acá en México, entonces sí me hubiera gustado, pero finalmente la vida, pues decidió que no y creo que se llevan muy bien, pero hasta ahí no hubo más. Para no lo cuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Expectativas. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Expectativas. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!